Hay momentos donde nos invade el desconcierto, el sentimiento de estar perdidos o de haber llegado a donde no queríamos llegar. Es posible que algo que fuera el instrumento interno con el que nos guiábamos se haya roto, averiado o que simplemente el contexto, las circunstancias sean adversas. Podría ser muy provechoso conocer a otros que sientan lo mismo, que busquen por dónde continuar, que intuyan que en sí mismos están los recursos aunque todavía no se hayan revelado del todo. Prójimos con quienes compartir anhelos y, por qué no, también la desazón, sin ser juzgados por eso. Pares con quienes chequear si estamos lejos o cerca de alcanzar propósitos semejantes, vitales, significativos. Qué mejor que compartir la experiencia humana de este viaje de la vida que a veces sin querer olvidamos que realmente no lo estamos haciendo solos.